Del libro Pulgoso y otros cuentos perros de Ricardo Mariño, les voy a leer Pulgoso. Era un grupo de perros que muy temprano, casi de madrugada, recorría el barrio llevado por un paseador. El paseador pasaba a buscar a Moreno, después a Bondiola, dos cuadras más adelante a Guevara, enseguida a Totono y por último a Pulgoso. Obligados a coincidir en todo, los cinco se detenían a oler la misma carnicería. Hacían pis en los mismos árboles y le ladraban a coro al mismo gato. Incluso al llegar al parque, Moreno y Guevara se trenzaban a pelear. Todos los días lo mismo, parecía una película repetida. Pero un día, el paseador de perros cambió de trabajo sin avisar. Moreno, que era el primero de la lista, se puso muy triste después de esperar horas y horas y que el paseador no pasara a buscarlo. Al día siguiente ocurrió lo mismo, hasta que se le ocurrió una idea. El paseador venía tan temprano que los dueños humanos se despertaban con los ladridos de los perros, ansiosos por salir. Se ponían un abrigo encima del pijama, le ponían la correa al perro y, medio dormidos, abrían la puerta de calle. Así que al tercer día, Moreno esperó que saliera el sol y comenzó a ladrar como si hubiera tocado timbre el paseador. Tal como suponía el dueño, se tiró de la cama y, caminando como sonámbulo, fue hasta la puerta y la abrió para que saliera el perrito. Loco de alegría, Moreno corrió hasta la casa de Bondiola y ladró como hacía siempre. La dueña de Bondiola, también medio dormida, bajó a la perrita en el ascensor y la dejó en la vereda. A continuación, Moreno y Bondiola pasaron a buscar a Guevara y después a Totono. Pulgoso era tan grande que no tenía inconveniente en saltar a la calle pasando por encima de la verja de su casa. Los dueños no se dieron cuenta de la falta del paseador y los cinco perros hicieron el mismo recorrido de siempre. Carnicería, pis, gato, pelea, Moreno Guevara, parque, regreso. Durante una semana repitieron los mismos pasos por el barrio, pero llegó un día en que Moreno se quedó un poco más en la carnicería. Guevara hizo pis en un árbol distinto. Bondiola jugó a revolcarse en el arenero del parque. Pulgoso se puso a perseguir a otro perro y Totono jugó a bañarse bajo el chorro de agua de una fuente. Se divirtieron a lo grande e incluso exploraron partes desconocidas del parque. Desde entonces, los perros se pasearon solos, aunque salían y volvían juntos como si fueran llevados por el paseador. Al volver, ladraban en la vereda y apenas se abría la puerta de calle, cada uno se metía en su casa a toda carrera para no dar tiempo a que su dueño se asomara. Quedaba un problema. ¿Qué pasaría el último día del mes cuando los dueños salían a la vereda con un sobre con el pago para el paseador? ¿Los dueños se darían cuenta y ellos dejarían de pasear en libertad? Entonces, el día anterior a la fecha de pago, los perros discutieron preocupados qué hacer para solucionar el problema. Y se les ocurrió una idea. Pulgoso era gigante, parado en dos patas, vestido con el impermeable viejo que Guevara usaba para dormir, la gorrita que Moreno tomaría prestada de su dueño y los anteojos de sol de la dueña de Bondiola no podía resultar tan diferente al paseador para alguien medio dormido. Al dueño de Moreno no le gustaba hablar ni que le hablaran tan temprano, así que alargó el sobre al paseador sin siquiera saludar y volvió a meterse en su casa. La dueña de Bondiola siempre creía que ella se merecía una hora más de sueño y en eso pensaba mientras le alcanzaba el dinero al paseador, sin reparar en la cara del joven. Más o menos lo mismo ocurrió con los demás dueños. El plan resultó perfecto. Aquella mañana los cinco perros se encontraron no sólo con que podían seguir paseando en libertad, sino que además tenían suficiente dinero como para comprar carne en cantidad. El carnicero miró con desconfianza al señor de impermeable y anteojos azules que le dejaba un montón de plata sobre la mesa y agarraba un enorme pedazo de carne con los dientes sin darle tiempo a pesarla ni a meterla en una bolsa, pero el cliente se fue tan rápido y dejó tanta propina que se quedó contento. En el parque se armó una gran fiesta de perros con decenas de invitados. Desde aquel día ellos festejaron, cada fin de mes, el Día del Paseador de Perros. Este cuento se titula Pulgoso y está en el libro Pulgoso y otros cuentos perros de Ricardo Mariño. Este libro lo podés encontrar en la Biblioteca Popular Rafael Obligado de San Pedro. ¡Suscríbete! ¡Gracias!